No, mire, qué bueno. Por eso se anda destampando, ¿no? Ok. Muy bien, señor. Luis, clavado tipo bomba tiene que llevarle a los otros. Láncese. Hay que sacar mucha agua. Cuidado. ¿Vas a sacar a su lado, eh? Para este lado, se va a meter con la espalda. Cuidado. Ay, qué peligroso. Ay, Dios mío. Ay, me venció. ¡Vamos! Les dije que era un mucho libre. Les dije que era un poco de ruido directamente.